Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Pura explota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry My nigga, you need to feed it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this panani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking clas shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa oh 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 谢谢 Careful when you come through my way White body already know how to play But work and keep it tight everyday And ah, ah, I know you need a taste And I'll finally in love Give a little ooh ooh Get it well done Dancin' to my move Make a girl wanna run Why keep movin' till the sun goienne Porque I am the party He hizo fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no wanna stop it What my talkie-talkie Want si I'm a talkie-talkie Get on Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talkie Taki-talkie, rumba I am music, I am flows Taki-talkie, taki-talkie